La autonomía es una de las señas de identidad esenciales del cuerpo ideológico del movimiento libertario y el anarquismo. Una autonomía que abarca desde lo personal e individual hasta lo colectivo, lo social y lo organizativo. ¿Qué entendemos por autonomía? ¿Cómo caminar en la construcción de personas libres, autónomas y en organizaciones horizontales que permitan la participación y la autogestión? El próximo martes 19 de octubre a las 21 horas en un nuevo programa de Rojo y Negro Televisión presentaremos el número 106 de la revista Libre Pensamiento en el que abordaremos la temática autonomía y prácticas libertarias. Te esperamos, no te lo pierdas, conéctate a Rojo y Negro Televisión.